Pasión de Gabinete, pasión, pasión de Gabinete, pasión. Pero yo no entiendo por qué no los denunciaron. ¿Por qué se quedaron con los brazos cruzados? A ver. Claro que los denunciamos. Perdón. Mientras tanto no me queda más remedio que irme solo. Permiso. Mira, mira, mira. Más lo que has hecho con la ropa y los zapatos nuevos que me regaló mi hermano Franco. Se loco, se loco, se loco. Oye, 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 ya, está bueno, ya. Desconciderado. Caracol, caracol, caracol. ¿Qué onda, brother? Es un desconciderado. A ver, llega. ¿Qué pasa, caray? Yo también me quiero bañar. No, ¿qué piensa usted? Que aquí no se va a bañar nada con usted. No, pero no. Este baño, carajo. Los únicos se van a bañar este baño, caray. En tu colonia de vacaciones, los Gavilares. Este es el propósito del 2004 para Pasión de Gavilares. Que Martín camine. Martín se levanta de la silla y camina. Así no cuesta. Un poco más de pelo, mamá. Un poco más de pelo. Creo que entendí esta parte, brother. Oye, ¿dónde está Juan? ¿Qué le están haciendo a mi hermano? ¿Qué le están haciendo a mi hermano? Bueno. ¿Qué le están haciendo a mi hermano? ¿Qué le está haciendo a mi hermano? ¿Qué le está haciendo? ¡Ah! ¿Qué le está haciendo a mi hermano? ¡Schip! ¡Ship! ¡Tú puedes, Ruth! ¡Tú puedes! ¡Un poco más! ¡Tú puedes! ¡Un poco más! ¡No! ¡Ay! No, pero... No, pero... No se llevaron el dinero que tenía guardado. Vinieron expresamente a destruir toda la casa. ¿Y a ustedes? ¿No ve que lo primero que preguntaron fue dónde estaban? Gracias a Dios se habían ido. Porque de lo contrario los matan. Eso si nos hubiéramos dejado, Quintina. No, los matan. ¿No ve que ese hombre tenía un hambre? Un hambre y un arma. ¡Tienes el hambre! ¡Qué joder! Ordenar. ¿Qué diablos vamos a ordenar? Si nada sirve, todo quedó para echar a la basura. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Pues yo creo que si los compramos, podríamos hacer de nuestras propiedades una de las mejores haciendas de la región. ¡Eso estoy seguro! ¡Puta madre! ¿Estás bien, Franco? ¡Chido! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien? ¿Quién es ese? Oiga, usted. Estará muy satisfecho con la desaparición de Jimena después de todo el daño que le hizo. ¿A qué se refiere con eso? Todavía me lo pregunta. La engañó y es muy posible que eso tenga que ver con su desaparición. ¿Cómo se atreve a decir semejante estupidez, eh? ¡Suélteme, que el lío no es con ustedes! No voy a permitir que nos acúseme. Oye, espítalo, que le voy a hacer traer sus palabras. No, no, es demasiado, yo me muero. ¡Huevo! Te va a que te ríes, cabrón. ¿Eh? ¿Tú por qué no dijiste nada, eh? Todavía me trajo dos, cabrón, ¿sí? Me cansaron ya. ¡Fáritame, chismosa! Franco cambió. ¿No entiendes que se terminó? ¿No te importa lo que pueden llegar a pensar cuando no nos vean, no? Nos vamos a meter en un problema bien grave, Juan. Lo único que me importa es hablar con Óscar y contigo. Esta situación se resolverá hoy mismo. Juan, piénsalo bien. No puedes hacer lo que dijiste anoche. No, ya, decí más decidido. Pues si abre su bocota nos va a llevar el diablo, Juan. Pues escóndanse y métanse debajo de la cama. No vayan si le tienen miedo a los helizondos, pero yo no voy a cambiar de idea. No cierra, cabrón. ¿Y dónde está Óscar? ¿No lo he visto desde que me agací la puz de las locs? No, me agacé esto, Juan. Recuerdo que esta no es su casa. Esta es la mía. Mamá, te suplico que te calmes, por favor. Puede que esta no sea su casa. Digo, mi casa, güey, puta. Perdón. Juan. Dígame si nos encontramos esta noche. Juan, suélteme. ¿Pueden vernos? Norma. Hoy ha amanecido mucho más linda que ayer. ¿Qué pasa? Es que repetirme lo mismo. ¿Podría habernos? Ya arruinarás la tuya si insistes en perseguir a Norma Elizondo, ¿me oyes? Pues si fracasamos es por nuestra voluntad y no por tu ambición. Ya deja de amanezarnos, si la pones, si la pones. Si piensas que voy a permitir, no. Perdón. De lo contrario, voy a llamar al arquitecto para que lo reemplace. Yo lo haría ahora mismo, mamá. ¿Para qué esperar? Si ellos tuvieran toda la culpa, lo pensaría. Pero debemos ser justos y reconocer que... ¡Quieto! El señor es amigo mío y está en la obligación de respetarlo. ¿Me importa un comino? ¿No? ¿O qué te importa a ti, Juan? Este la quiere dejar, Juan. ¿Y se muere por él? Sí, se está muriendo, pero de risa. A ver, ¿no la vieron? ¿Era esa hacienda corriendo, feliz de la vida? No se iba a casar conmigo, le importa un pepino. Estoy seguro. ¿Qué te quieren? ¿Qué te quieren? Tú sueltan, tú, que... Siempre me lleven. ¡Fuck! ¡Fueltame, wey! ¡Juan, suéltalo, te lo hago! ¡Juan, Juan! ¡Uy! No. No, no, no. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? ¡Qué puta! ¡Ah! Esperamos, esperamos. Venga, vamos a hacer... ¡Pum! En la boca, pero... ¿Qué? ¿En la boca? Pero venga, vamos, Juan. Vamos. Pero bien, ¿sí? Venga. Vamos. Vamos, vamos. ¡Rémanos! ¡Dos! Tranquilo, Juan, tiene que haber una solución para todo eso. ¿Cuál solución? Si es de ayer se condenaste. Me voy a desvelar pensando en lo que pueda pasarte fuera de aquí. Ah, ya déjalo, Juan. Déjalo que vaya a ver a su cantante. ¿No ves que se muere por ella? Sí. Pues ganas no le van a faltar. Cuando la paliza que le dé. ¿Qué te pasa, güey? Oye, ya, y tú, colabora. La verdad es que no fue difícil arreglar los problemas con Sarita, ¿eh? Es cierto que tiene su carácter. ¡Buda, qué bueno eres, cabrón! Le decía al Billy de aquí. Tres, dos. No fue nada difícil arreglar el problema con Sara. Es cierto que tiene su carácter, pero si la hablas bien, te convierten en una cilita. Pues mira, con Juan me ha pasado cosas muy chistosas, o curiosas, por decirlo de alguna manera. Mario Simo Arras es una persona tranquila, calmada. Juan es un torbellino, es un tipo muy impulsivo, y en determinado momento llega a ser violento. ¡Esto no va a ser! ¡No va a ser! ¡Ey, no va a ser! ¡Ey, no va a ser! ¡Ey, Juan! ¡Para! ¡No! ¡Para, tranquilo, tranquilo! ¡Para, tranquilo, eh! ¡Para, tranquilo! ¡No te lo dijo! ¡Ella los vio con sus propios ojos! ¡Los vio con sus propios ojos! ¡Lo que no sabes quién le engañas! ¡No! 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 Entonces lo que a mí me causa mucha curiosidad es que al principio de la telenovela, como ninguno de los compañeros, sobre todo los varones, nos conocíamos bien y cada vez que íbamos a hacer una escena, todo el mundo tenía como... sentían como aprehensión hacia Mario, hacia Juan, porque eran escenas violentas, eran escenas de golpes, Juan le caía a peñazo a todo el mundo y entonces ahí pasaron cosas muy graciosas. Se atreve a decir semejante estupidez, ¿eh? ¡Suélteme que el lío no es con ustedes! No voy a permitir que nos acusen, oye, espítalo, que lo voy a hacer cada vez un par. No, no, es demasiado, yo me muero. ¿Y tú? ¡Colabora! ¿No entiendes que se terminó? ¡Joder, está! ¡Puéntame, wey! ¡Juan, suéltala, caraba! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay! ¡Uy! ¿Llegaste? No. ¿Llegaste? No, no, no. ¿Estás seguro? ¡Ay, vieja! Espera, vamos, esperamos. Venga, vamos a hacerla. No, no, no. Al principio de la telenovela yo tuve un accidente, me subí en el caballo equivocado sin la preparación requerida y el caballo y yo rodamos por el piso y hemos rompido las vértebras, entonces el miedo de varón y de actor estaba así como que y así unos días empezamos a alabar otra vez en el campo y yo dije que cabrón yo lo voy a parar en dos patas y me puse a entrenarlo y lo paré en dos patas y a toda mi escena yo paro mis caballos en dos patas Si fracasamos es por nuestra voluntad y no por tu ambición se deja de manizarnos, se la puse, se la puse Si ellos tuvieran toda la culpa lo pensaría pero debemos ser justos y reconocer que... No lo he visto desde que me abasí la pula de los No me hagas esto Juan No me imaginé que Jimena no saliera con esa sorpresa de fijarse en ese tipo y pues usar a sus hermanas ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me... Qué bueno que viniste El beso que más recuerdo tal vez el primero porque es el inesperado, es el descubrimiento, es el... es la primera vez que uno tiene la oportunidad de sentir la otra persona Las miradas, ese lenguaje que es sin palabras que ya con mirarlo uno lo dijo todo me parece mágico me parece que es como el comienzo de esa conquista, de ese coqueteo es el preludio a lo que viene después y me parece que tienen una forma de relacionarse, una forma de comunicarse diferente a lo común de las parejas y tal vez por eso Juan, esa parte para mí es la más especial del romanticismo de Juan y Norma A mí me ha enternecido mucho en escenas que he hecho con Mario una escena que era en la panadería que él me decía que no tenía nada que ofrecerme Sería capaz de dejar los lujos y todas las comodidades que tiene por mí Pues yo no valgo ese sacrificio No le dé miedo a contestar, mujer yo estoy preparado para lo que sea por eso lo traje aquí Quiero que tome una decisión Prefiero un no rotundo andar como un loco detrás de usted sin saber qué camino tomar Juan Y cuando él me lo decía, lloraba y hubo otras así también las que lloraba y a mí me partía el corazón Eso que el único hombre que yo he amado verdaderamente merece cualquier sacrificio Sí Y ese hombre Ese hombre es usted, Juan Es tú, Juan Me has hablado con sinceridad sin ocultar tu condición sin prometerme el cielo y la tierra Y eso, eso me gusta porque es mucho más de lo que esperaba de ti Claro que tú mereces Mereces cualquier sacrificio Mereces todo No diga nada Porque puede dañar la magia del momento No crees Bueno, mira Este... Aquí todo en la novela Dirección de arte Fotografía Dirección de actores Todo está muy bien cuidado Este... Yo siempre dejé claro y lo respetaron muchísimo que Juan se iba a quitar la camisa cuando fuera estrictamente necesario cuando hubiera una acción que lo justificara cuando estuviera lavando los caballos cuando estuviera haciendo el amor cuando se fuera a dormir Pero... Juan no se va a quitar la camisa nunca por quitársela para mostrar nada Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego La que sabe bien qué hace Claro, claro Bueno, mascotas a mascotas Mascotas son mascotas al fin por muy entrenadas que estén Entonces, este... Nos hemos puesto de acuerdo para evitar cualquier accidente que un día la trae el Alfonso otro día la trae Cristina y otro día la traigo yo Entonces, este... Mambo puede andar a sus anchas el día que yo estoy grabando Este... Nerón puede andar a sus anchas el día que le toca y... y... Spot puede andar a sus anchas el día que le toque y no pasa nada Mambo lo tengo hace cinco años Eh... Me lo trajeron de Alemania y... y es... una de mis mascotas y uno de mis... eh... pasatiempo favoritos Gracias a Mambo yo aprendí a entender un poco más cómo se deben tratar los animales cómo se deben educar cómo se deben alimentar Para mí estas fiestas son algo maravilloso es una oportunidad de estar con la familia es una oportunidad de intoxicarse con tus seres queridos de contarse todas las cosas que no han vivido durante estos doce meses que no se han visto para mí es lo máximo la verdad que a mí me encanta me encantan las fiestas navideñas de año nuevo porque es la oportunidad de mostrarle a a tus seres queridos a tu familia de cuánto los quiere y cuánto los ama que me hace amarte y perder la razón pasión la verdad que a ti 때 que a ti así por así das más e